¡Ha pitado Víctor Hugo Rivera! Ya se juega aquí en CMD Cienciano Alianza Atlético Quintanilla Luis Román Ojeda Hace la pausa para que pase reaños La tiene Román Ojeda, pasó reaños pero no descargó con él Quería buscar a Julio García, se la va a encontrar de rebote ¡García! ¡García! Rápido de mente García Se encuentra la pelota y se da cuenta que puede patear al arco y lo hace, vean ustedes La pelota para que reciba a Khan, la pide Caicedo, buen tránsito de Suyana Él espera el Malingas que resbaló, por eso Caicedo va a intentar la individual ¡Ay! ¡Qué remate de Caicedo! Decidió pegarle el colombiano ante el resbalón de Malingas Abajo respondió otro colombiano, respondió Noriega, la tuvo Suyana Alberto Va a ser complicado, que sin embargo creo que con alguna experiencia Noriega logra resolver Antes que le pique, ¿no? Mariño La viene a buscar Ojeda Pasó reaños, va Ojeda, pasó reaños, va Ojeda, pasó reaños ¡Ojeda! ¡Qué buena respuesta de Reyes! Bandera arriba Gracias Humberto Bandera arriba Cuando remata Ojeda, reaños estaba adelantado Saca provecho de esa posición, por eso levanta la bandera el asistente Martínez La pelota le va a quedar a Kahn, la recibe Caicedo Por el otro lado el Malingas, Caicedo para definirla ¡Caicedo! Respondió bien, lo esperó bien, abajo La respuesta del portero Noriega Un zurdo Martín Hidalgo Un derecho Juan Carlos Marinho A ver Va Marinho, Marinho, Marinho Estuvo mejor Le va a dar con la curva hacia adentro Le va a dar cerrado, le dio Kina Pelota al área Respondió Noriega, a ver si sale rápido Noriega A ver si sale rápido Cienciano Marinho recibió donde le gusta Marinho ahora, que pelota puso Que golazo del Cienciano Ojeda, Ojeda, Ojeda Resbaló, Ojeda Está reaños, está reaños Está gol ¡Gooooool! 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 De Cienciano del Cusco De un balón detenido En el área de Cienciano Salió rápido Noriega Marinho por fin Jugó en equipo Tuvo algo de fortuna Porque resbaló Ojeda Pero le quedó a reaños Le quedó a reaños ahí Que llegaba acompañando Que salió rápido Renzo reaños Debajo del arco Nos dice en 31 minutos Un gol que vale la salvación Un gol que vale quedarse en primera Pone primera, segunda, tercera y cuarta En el gol Cienciano Renzo reaños nos dice Habilitadísimo que estamos en el Cusco Cienciano 1 Alianza Atlético de Zuyana 0 Ahora te digo Levantó la mano ahí El arco del partido Se va a jugar un minuto más Marinho, pasó Marinho Pasó Marinho Marinho Aquí la tiene Martín Hidalgo Martín Hidalgo ¡No! Bandera A ver A ver A ver A ver Calienta la banca Ya hace rato De Alianza Atlético La de Cienciano No 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 es la segunda No Kevara El Malingas habilitado El Malingas habilitado ¡El Malingas! Ay, ay, ay Qué gol Se comió el Malingas Renunció a seguir la jugada Yair Butrón Y ahora se viene Alianza Atlético Se viene Alianza Atlético Con Khan La tiene Khan Aquí está el empate ¡Gol! 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 De Alianza Atlético De Suyana Se durmió Cienciano Se quedaron todos Comenzando con Butrón Reclamando el penal De un lateral El error En el cierre De Quintanilla No se puso nervioso Israel Khan Para mi gusto El mejor jugador De Suyana En la Liguillas Israel Khan Nos dice que estamos En el Cusco Tenemos partido En 5 minutos Cienciano 1 Alianza Atlético 1 Julio García Julio García Salió bien Julio García Anticipa Martínez Rebotó en Julio García Román Ojeda Va Román Ojeda Julio García La tiene Julio García Mariño para darle Mariño para darle Mariño ¡Golazo! ¡Gol! 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 El anciano del Cusco Recibió una pelota Ahí Donde le gusta La espalda De los Contención Parecía que pedía Pase la jugada Mariño Decidió pegarle Abajo ¡Ay! Mariño Si quisieras Mariño Recuperó Mariño El Checho Juan Carlos Mariño La guardó En un rincón Juan Carlos Mariño Y un gol Que vale quedarse En primera Juan Carlos Mariño Nos dice que estamos En el Cusco Cienciano Dos Alianza Atlético De Suyana Uno Elaboró bien Cienciano En el área Espera Tomácevic La pelota Para Martín Hidalgo Aquí viene Quintanilla Es muy buena La respuesta Del portero Reyes Un par de pasos Adelantados Es más Yo creo que El gol del empate De Alianza Atlético De Suyana Y la reacción De la tribuna Hace que el agente Cienciano Recule un poco Se dé cuenta Que es fundamental Mantener la tranquilidad A ver si lo cierra Cienciano Atacan tres Defienden dos La tiene Julio García Mariño 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 Tomácevic Mariño Tomácevic 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 El partido Era prender la radio Para escuchar Si se salvaba El Galvez O Suyana Ay Tomácevic Se viene Julio García Tomácevic Julio García Tomácevic Ajá Que golazo Tomácevic Respondió el portero Reyes Qué jugada Armaron Perdón Tenía que haber sido gol Por el fútbol Tenía que haber sido gol Qué jugadón Mariño lo dejó Mano a mano Le va a dar Guevara Le va a dar Guevara La pide Caicedo La pide el Malinga Guevara Le pegó Guevara Rebotó en la barrera Ha pitado Víctor Hugo Rivera Final del partido En el Cusco Ha ganado Cienciano Ha ganado dos a uno Se va a quedar En la primera división Ha ganado bien